Bueno, 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 noticia de última hora, brutal humillación de Canales Rivera a María Patiño y Jorge Javier Vázquez en Sálvame, madre mía, la que se ha liado con Canales Rivera. Esta tiene ahora mismo un cabreo que yo creo que no va a durar en toda la tarde y además ha anunciado que no está dispuesto a soportar estas estupideces. Os cuento, ayer se produjo un trágico suceso en Barbate, el pueblo donde vivía Riberita, el hermano de Paquirri, en el que fallecieron dos personas allegadas a él, que por cierto salieron hablando en Sálvame, poniendo a Canales Rivera a Verde Perejil por el rollo de la herencia. Bueno, pues han llevado a Canales Rivera a Le Monti con María Patiño y Terelu Campos y María Patiño le suelta, ¿tú te sientes culpable de la muerte de estas personas? Pero, ¿qué clase de pregunta es esa? Como si él hubiera, no sé, encendido la cerilla que hubiese provocado el incendio. Mira, de verdad, esto ya es bastante intolerable ya de por sí esa pregunta. O sea, Canales Rivera está cabreado y con razón, pero es que siguiendo con el mismo tema de repente le dicen, Bueno, y te va a decir una cosa de la González y la ponen en el pantallón y se ve mensajes de una tal Estefanía de junio de 2021. Y claro, el otro se queda a cuadros diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con el trágico suceso? Y la otra dice, no, pues yo lo siento, pero te voy a dar un disgusto, tal, no sé qué. Bueno, el chico es súper educado, súper educado, diciendo, yo cojo, me levanto y me voy. Porque aquí a mí no me vais a venir con estas tonterías. Y salta María Patiño. Bueno, no, claro, pero es que gracias a estas tonterías tú has entrado en un reality ganando mucho más de lo que hubieras ganado si no hubiera este escándalo de por medio. El chico lo ha explicado muy bien, ha dicho, dice, es un error, yo he cometido un error, ahora estoy pagando mi penitencia, tal, no sé qué. Dice, pero yo no vengo aquí a que se me humille mostrando conversaciones privadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues para retenerlo, María Patiño ha reculado. El chico con una educación brutal la ha humillado, bueno, se ha humillado ella sola. Porque cuando las personas van con educación y van explicando las cosas bien, por mucho que se les señale, lo siento mucho, pero han quedado fatal. Y ahora, después del Le Monti, tienen a Jorge Javier Vázquez, que sigue con lo mismo, que tienen 30 folios de mensajes. Pues el otro está diciendo que se lo coman con patatas. Veremos si Canales Rivera no termina abandonando Sálvame definitivamente esta tarde. Dejad vuestros comentarios más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.